Si me quieres encontrar Búscame en cada huella En cada paso que ve Hasta en la luz de una estrella ¿Qué le haces alcanzar? Tan cerca y tan distante En el sonido del mar En aquel barco que parte Búscame que yo estaré Entre la tarde y la sombra En los ojos que te miren En los labios que te nombran Siempre voy a estar contigo Aunque ya no esté presente En las manos que te mimen Y en un rincón de tu mente Amor, llévame siempre en tu alma Si me quieres encontrar Búscame en cada huella En cada paso que ves Hasta en la luz de una estrella ¿Qué le haces alcanzar? ¿Qué le haces alcanzar? Tan cerca y tan distante En el sonido del mar En aquel barco que parte Búscame, búscame Búscame que yo estaré Entre la tarde y la sombra En los ojos que te miren En los labios que te nombran Siempre voy a estar contigo Siempre voy a estar contigo Aunque ya no esté presente En las manos que te mimen Y en un rincón de tu mente Y en un rincón de tu mente Y en un rincón de tu mente En el rincón de tu mente ¡B Hé! ¡B Hé! Gracias por ver el video.